¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de RocoRocks y... Hazle, hazle, hazle ¡Miren quién está aquí nuevamente! ¡Hola! Nos encanta tenerlo aquí y no nada más jugando y toqueando con artefactos mágicos, sino en las recetas No tengo idea de lo que vas a hacer Ya te había dicho No sé Lo olvidaste Una de nuestras cosas favoritas en el cosmos son... Las galletas ¿Y tú sabías que existen esos rincones de Estados Unidos en los anaqueles de Walmart? ¿Crema de galletas? ¿No? ¡Y yo sabía! Hasta que el otro día estaba chismeando en YouTube y me salió una receta, la cual es la que vamos a intentar hacer el día de hoy Mantequilla de galletas Mantequilla, crema, los dos términos son correctos Pero ¿Qué te parece que para que no se haga más largo este video, comencemos de una vez? No sin antes recordarte que nos sigas en todas nuestras redes sociales que se han aparecido por aquí Y suscríbete, por si no nos conoces, hola, ¿cómo estás? El estomate es un alien muy sensual y sexual Y yo soy un dinosaurio Y amamos la Navidad ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Abrir el video de la señora Muchos me dicen que por qué no pongo los videos de los cuales robo las recetas en la caja de descripción Así que por esta vez lo voy a hacer, les voy a dejar la receta de la señora de la cual me estoy robando su idea En la descripción Y mira, necesitamos una cosa para triturar las galletas La cosa donde entran como cuatro galletas Está muy pequeño, está más pequeño que mi cerebro Pero... ¿A ver la tapita? La tapita, no sé Aquí está ¿Y el cosito? Ay, no trae gaspa, ¿verdad? No Ya lo perdiste Me permitan un segundo de dificultades técnicas Ahí está Pero bueno, lo que dice la preciosa señora De la cual nos estamos robando la receta Tenemos que pulverizar la galleta elegida Y se supone que solamente se pueden usar marías, amigos Pero recuerden que yo soy rojo, soy un dinosaurio pedorro Yo creo que se me antoja Entonces agarré cuatro tipos de galletas distinto Entre ellos las marías Para hacer nuestra crema de galletas Y no le encantaría una crema de galletas de Oreo De Chucky De príncipe Me imaginé galletas de Chucky Esto con todo y crema Esto con asqueroso Con todo y crema Sí entendí, no te hagas el inocente Qué horror Se supone que debemos de echarlo suficiente Para que salgan dos tazotas No sé si eso va a ser posible Esperemos que sí Ya podemos tener cuatro rollos ¿No? ¿Cuatro rollos? ¿Cuánto polvo creen que saquemos de cuatro rollos de galleta? Como una taza ¿Una taza? Si nos va bien, ¿verdad? Si nos va bien Ok Miren, aparte de la rompiste ¿Está roto? Me llevan todas las... Pikachu Ya, ya se pudo cerrar Pero ya no tiene el cosito de seguro ¿Por qué suena horrible? No sé Mira, ya tenemos tu polvo ahí De una por una A ver, si despegándolo Ay, ya no te robes Estás viendo que no nos va a alcanzar A ver Ay, es un ruido horrible ¿Por qué es horrible? No lo sé Pero suciente Ese sonido es peor como el de los dentistas Ese que... Sí Cuando te están triturando el diente A ver Vamos a ver qué tanto salió ahí Esa es la medida de la taza Y señoras y señores Sí Es casi una taza Sí Casi está al tope Entonces solamente necesitamos otra igual Para ella ir al siguiente paso Ojalá Ojalá Quiere como el otro A ver, ahí está la tazita Vamos a ver Si salen las dos tazas Y efectivamente Amigos Fueron dos tazas Dos tazas Eso cuenta como dos tazas No se descallen No digan nada Ni siquiera están aquí No opinen Mira Te las regalo Sí Ahora sí comen Bueno, no te preocupes En lo que comes Yo voy a hacer las demás Así que aliméntate Y yo sufro con este aparatejo del diablo Vamos a volver a avisar las chokis Que la viejecita hermosa esta Señora, no sé lo que sea Dice que no utilicemos galletas con chispas O con algún tipo de jaleas O algún tipo de galleta Que no tenga chispas de chocolate Que no tenga grasitas extras Pero ella no me dice Que es lo que tengo que hacer Y que no Así que en su cara, señora Por algo lo debe decir Sí, porque es un estúpido Maldita sea Muélete, cosa estúpida Así se se tira cuando te taladren el cerebro Cuando te estén taladrando el cráneo Solicitamos una lobotomía de urgencia Para descubrirlo Y ahora vamos por las magias Para que la señora del video esté feliz Y no se enoje Ella le va a ver No le vayan a comentar en su video Dos estúpidos hicieron su receta, señora Muy bien, mal Con un churro ¿Qué es esto? Con un churro Un rollo Un rollo, eso Un churro Un rollo es lo mismo No han triturado ni una sola Maldito estúpido ¡Te odio! Creo que hubiera sido más fácil Con un estúpido molcajete Ay, Dios Ya saqué el de este No pasa nada Ahí está No Ay, Dios Te odiamos Te odiamos No tiene que estar bien hechas polvo Ay, era mejor tu técnica De la bolsa de cheddar Ay, sí No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué es nuestra técnica del odio y de la ira? Según yo, para hacerlo más rápido Vamos a utilizar a este estúpido Que no sirve de nada Tengo que ayudarle ¿Por qué no sirves de nada, estúpido? Es una porquería No sirves de nada ¿Por qué siempre quedó una? Se aferra a la vida Tiene más ganas de vivir que yo Ya la escritura se con tus dedos Yo soy más eficiente y servicial que yo ¡Qué más estúpida! Él está haciendo que no la traje Estoy haciendo que no la traje Quedaste Se está burlando en tu cara En el momento que dijiste Soy más eficiente que todo Voy a poner las aspas Te odio Te odio Te odio mucho Oh, eso fue más rápido La clave para que los artefactos inútiles sirvan es insultarlos y hablarles mal ¿Por eso me tratas mal a veces? Yo no te trato mal ¡Oh, cállate! ¿Por qué te puedes tomar en serio? ¿Por qué pareces un mimo? Solamente te estaba dando un consejo Ay, qué lindo Los consejos no solicitados Siempre son bien bienvenidos aquí Sí Pero mira, ¿sabes qué se me ocurre? ¿Qué? Cuando tú hagas tu video haciendo huevos de dinosaurio Ya lo haces como quieras Vean nada más, amigos Ya tenemos todas las galletas pulverizadas Esta es la más pulverizada, obviamente No le vayan a decir a la señora preciosa del video Del cual nos estamos robando la idea Que estas no quedaron tan hechas polvo Capaz que se enoja Eh, no pasa nada que haya quedado así Bueno, no lo sé Nunca lo he hecho Yo espero que no Yo digo que no Bueno, no importa Y ahora vamos al siguiente paso Y ya que estamos en la estufa, amigos Lo que tenemos que hacer es poner a derretir mantequilla ¿Cuántos gramos? Yo no me acuerdo 60 gramos 60 gramos Exacto Entonces, ahí Tomate está haciendo el cálculo Porque son barritas de 90 gramos, amigos Y, o sea, sobran No, sí, sobran 20 gramos, ¿no? A ver, 6, 7, 8 No, 30 gramos Ay, no, ¿saben qué? Olvídalo Oye, no está prendido ¿No quieres que le prenda? Ay, no tengo, no tengo Cuatro manos No puedo prenderle ¡Jajajaja! ¡Me grito de pájaro! Que se cree el fuego ¡Ya! Y ahora solamente se tiene que derretir Nuestra mantequilla grasosa sin sal Recuerden, tiene que ser sin sal Porque si no, la señora del video Del cual nos estamos robando la receta se enoja Ya debe llevar muchos corajes, amigos Y luego haciendo postres A ver si no le da diabetes a la pobre A lo que veo el postre es muy diabético No es apto ni para la señora que haga corajes Ni para mi editora ¡Jajajaja! ¿Por qué traes guantes de cirujano plástico? ¿Qué te sucede? Los hombres cirujano son de chef ¿Son guantes de chef? Sí Los guantes no usan chef Digo, los chef no usan guantes Ay, me olvidan lo que dije Ya me voy Amigos, estamos sospechando Que esa mantequilla ya está caducada Porque está costando mucho trabajo que se derrita Pero no se preocupen En este momento iré a confirmar Si está caducada o no ¿Dónde está ese empaque estúpido? A ver, aquí está Caducó el... 15 del 14 del 22 ¿Qué significa eso? No, pues todavía es 21 Solo ha caducado Solo está fea y ya Amigos, creemos que este sartén estaba sucio De algún guisado que hizo mi abuelita Porque se le está levantando como grasa O algo parecido Ay, abu ¿Por qué no lavas bien las partes? Una vez que ya están las mantequillas derretidas Vamos a agarrar a una queridísima lechera No, está para diabéticos Y... Vean ¡Qué cosa más deliciosa! Y vamos a dejarles ir a cada uno de los... De las cazuelitas La leche Media taza de... Sí, déjale ir toda la leche, bebé Así 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 Así, baby Perdón Ay, mira Con una más que suficiente Sí, sé gastar mucha leche Pues una disculpita, vea Por no saber calcular bien Bueno, este le faltó un cachito, amigos Pero... ¿Porta? ¿Qué más da? Esta sí es la apta para diabéticos Porque trae la mitad del dulce que necesita Así que ahí va Es como los empaques de los productos 50% menos aceja Exacto Entonces esta es apta para diabéticos Y bueno Ya nada más con la hija de su puta madre Tenemos que mezclarlo bien Para que quede una mezcla homogénea Tiene que quedar como un homúnculo, sí Ay, gracias por ayudarme, señor O sea, yo estoy grabando y agarrando el sartén Tú tienes una mano libre ¿Por qué no agarras esto? Ah, sí No, esto Ah, sí Porque está caliente No está caliente Ok ¿No te vas a quitar el guante para...? Ok ¿Ya no los hice todos? Ya, no, ya casi Solamente que sí Ay, Dios Espérame Es que tenemos que echarle 50 mililitros de leche de la pobreza ¡Nutri-leche! Sí, eso está viendo ahí Sí A cada una de las mezclas Esto dice la señora del video Al cual nos estamos robando la receta Que es para que le dé consistencia, ¿vea? Entonces vamos a echarle a todas En realidad esta cuchara es de 60 mililitros, amigos Pero... Se ve cortado, ¿verdad? Qué raro Bueno, espero estar ese... Oye Espero estemos haciendo bien el trabajo Y no... No le echemos a perder como siempre ¡Listo, amigos! Ya que tenemos la mezcla de leche, mantequilla Y las galletas pulverizadas Ahora sí viene lo bueno Escoge tu contrincante Tú tienes la tierra de mar Ajá Tú utilizo las cenizas Tú la alpiste Y yo el azúcar glas Alpiste Digo, el azúcar mascavado Mascavado Y lo que nos dice nuestra señora preciosa De la cual nos estamos robando la receta Es que dejemos ir la lechita que hicimos con la mantequilla Pero solamente la mitad Mientras le vamos moviendo para integrar No sé por qué siento que nos hizo falta... Eso exactamente te iba a decir ¿Verdad que sí? Sí Así La señora nos mintió, amigos Ella le echó más lechera que esto ¿Qué podemos hacer al respecto, Tomate? Tú que eres experto en cocina Y cocinas con guantes para cirugías plásticas Hacer lo mismo Ay, yo me voy a calentar más esta cosa Si no queda, obviamente Ok Pero sí va a quedar Creo que sí va a quedar Está quedando bien Amigos, bueno Ya estoy como mezclándolo como debe de ser Pero no se parece nada a la mezcla de ella Esto literal parece galletas masticadas y ya Y el de ella parece una crema preciosa untable Como si fuera crema de maní Vean la comparación, nada que ver Y conste que este es el de galletas María Sí, quedó pulverizada la galleta O sea, no tenía partículas grandes No sé por qué siento que la señora nos mintió ¿Qué se me hace que este video se va a llamar? Mintiendo a la señora que hace dulce de galletas Crema de galletas Porque vean, vamos a hacerlo tal cual ella dice Aquí estoy tomando la mezcla Voy a vaciar la mitad en todas las galletas Paro, comienzo a mezclar bastante bien Para que se haga homogéneo Y cuando desaparezca toda la leche o lo mojadito Agrego más Ahí estamos agregando un poco más Como pueden ver no estoy alterando nada Estoy siguiendo las instrucciones al paso de la letra O como me salpí de la letra O como se diga Yo lo sigo moviendo para ver si se hace una pasta Algún table Pero no, solamente parece que masticamos galletas y las escupimos aquí Creo que hubiera sido más fácil Así una galleta, leche condensada, leche Con la leche Ay, a la editora tampoco le gusta esto ¿Por qué? Porque tiene fobia del vómito Le voy a meter el dedo para que vomite ¿De dónde? Pues en la boca Pues los demás se le pueden meter para que vomite Bueno, yo conocí a una chada que... Nada Creo que el de Oreo Sí se va a hacer como crema Ok Creo que el de Príncipe también se va a hacer como crema Ven Todos menos el de María Ven porque es bueno no seguir las instrucciones Pues déjenme decirles amigos Que no seguimos las instrucciones Y la crema de galleta Príncipe Se ve mucho más cremoso Que la de Galleta María Que parece una vomitada y ya Ven porque es bueno no hacerle caso a todos siempre Quiero decirte que la Oreo Parece a cuando comí Oreos Y me enfermé de la panza A caca verde Come mi caquita Come mi caquita Tu caquita no me debes La consistencia la toma al estar unos minutos en el refrigerador Pero a ver cómo queda después de batirlo El refrigerador entonces va a tomar un poco más de consistencia Porque pues la mantequilla se va a solidificar Ahora fíjate Quiero que veas al final con qué consistencia queda Mintió No se ve No se ve cómo queda Y si no se ve Es una mentira Y no hace falta meterlo en el refrigerador Para darnos cuenta que es un invento barato y horrible Y así es como queda nuestra crema de galleta Que no es chorrillo Aclaro Ni vomitada Y estamos de acuerdo Que no es un éxito por ningún lado que lo veamos Y esta vez no es mi culpa Porque el experto don cocinero estuvo aquí asesorándome ¿Fue mi culpa? No ¿Fue culpa de quién? De sus medidas ¿Pero qué importa qué talla sea la señora? No seas gordofóbico Por Dios Sus medidas para la receta Ah Ah Ok, ok, ok Bueno, ya Porque en cantidades se ve muchísimo más Yo digo que la señora miente Y goza con el sufrimiento de hacer gastar dinero a las personas que la ven Pero bueno Aquí todo está perdido ¿Qué te parece si lo probamos? Hay que probarlo A ver si al menos sabe bien Esta es la de príncipe ¿Listo? Una ¿Caquita de perro? Caquita de perro Tres ¿Sabe? Cuando comes una galleta príncipe Das un sorbo de leche y masticas Así No está cremosa Está grumosa Siento las partículas Pero está rica La original Vamos a ver si por ser original queda bien Tomas una galleta maría Sorbo de leche Y masticas Sabría como una carlota ya Esta era la de chokis Chokis Ok Chokis Muchos chokis Es que se van de las chokis Perdón Pero sabe a galleta masticada y ya Pero creo que es la que más me gusta Es la que más me ha gustado Oreo Que ya la probé por cierto Sabía bien Saboré masticada Bueno amigos Hasta acá llegamos al final de este diabético Y obeso video Y navideño también Recuerden que si les gustó Darle like Y por favor no vayan a ir al canal de la señora A tirarle hate Y si no le que su receta no sirve Amigos No le digan nada Sean amables y díganle Ah que bella señora Que bonitas manitas tiene Fin También pueden desmentirnos a nosotros Y seguir su receta Y decir Miren estúpidos Tal vez los que tenemos un retraso mental Somos nosotros Y no lo hicimos bien Cualquiera de las dos opciones Están bien amigos Pero bueno Hasta acá llegamos al final del video Recuerden que los fucking amamos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que estén apareciendo por aquí También vayan a suscribirse al canal de Tomate Que está subiendo videos más seguido Más seguido Y ya no lo voy a dejar que baje la guardia ¿Verdad? Ya baje la guardia No ya No voy a bajar la guardia Si van a verlos Y también le mando un saludo a mi amigo chileno José Que ama a las galiotas Tanto como yo ¿Y ese quién es? ¿Ya no vas a cambiar por él? Es mi amigo Ay no te Yo nunca te he cambiado por nadie Corte Adiós